Yo creo que se viven horas de mucha tensión en la Argentina. Hay muchos que están comparando este clima político denso con la 125, porque empezó igual, con un gobierno que no tomaba conciencia de dónde se estaba metiendo. El matrimonio Kirchner en 2008 le gritaba enfurecido a la sociedad rural, te acordás, comandos civiles, los piquetes de la abundancia, y no se daban cuenta que atrás de la mesa de enlace estaba el campo entero. Y tengo miedo que otra vez esté pasando lo mismo y no se den cuenta. Después se sumó la clase media en 2008, Cobos, algunos medios, y terminó siendo la peor crisis de gobernabilidad que tuvo el kirchnerismo. Terminó con la derrota con Denar Baez, candidato de papel, como le decía Cristina, allá por 2009. Acá está pasando algo parecido. Alberto Fernández está furioso con Rodríguez Larreta, pero no se da cuenta que Larreta es solamente un vehículo, muchachos. El problema no es Larreta. Larreta es accesorio. A nadie le importa Larreta, con todo respeto. El problema es el enorme malestar de la sociedad porteña y de la sociedad bonaerense que necesita que sus hijos vayan a la escuela. Y el verbo es necesitar, no querer. Necesitan a los chicos en la escuela. Insisto con este concepto. El gobierno se confunde si piensa que el problema es Larreta. El verdadero conflicto lo tiene con un sujeto político mucho más sólido, mucho más robusto, que son las familias. ¿Qué familias? Clase media y clase trabajadora. Familias ricas del Nordland y familias pobres del conurbano. Familias porteñas y familias del GBA. Familias rotas que necesitan a los chicos en la escuela. ¿Por qué? ¿Qué significa, humildemente, por lo menos para mí, un chico que no va a la escuela? Abandono escolar, regresiones, hacerse piso encima, pérdida de conocimientos, chicos en la calle, pérdida de amistades, desorganización familiar, padres y madres que pierden el trabajo porque tienen que quedarse en la casa. Un solo dato, abandono escolar, solamente el año pasado, un millón y medio de chicos dejó la escuela. Un millón y medio de chicos. ¿Qué significa chicos en la calle? Mirá, para una familia de clase media alta es buscar actividades, una niñera, una plaza, organizarse, una patada, pero bueno. Para una familia de clase media significa que la madre o el padre dejan de ir a trabajar para estar con el niño o con la nena. Ahora, para una familia pobre que no vayan a la escuela significa que el pibe, en lugar de estar ahí, está en la esquina, cerca de la droga, cerca de la marginalidad, cerca del delito. Entonces, muchas veces pueden terminar siendo soldaditos y de ahí no salís más. Entonces, no ir a la escuela, y este es mi punto, es mucho más profundo que química o física o educación física. La escuela en la Argentina es otra cosa. La escuela en la Argentina se convirtió en una institución que educa, que contiene, que alimenta y que abraza al chico, que lo saca de la calle, que le da amor, que le da reglas, que le da normas, que le da un ordenamiento psicoafectivo. La escuela en la Argentina cumple una función total, educativa, social, psicológica y económica, porque ordena la rutina familiar y permite que los padres vayan a trabajar. Desconocer esto es desconocer cómo funciona la matriz social argentina. ¿Entendés? Este fin de semana había un meme bastante gráfico que me lo mandaron, que es se metió con los bares, zafó, se metió con los comercios, zafó, se metió con la oposición, zafó, se metió con la justicia, zafó, se metió con los... Bueno, se metió con las mamis del cole y están en el horno. Es una broma, pero es muy cierto. ¿Qué significa meterse con las mamis del cole? Significa haberse metido con lo más profundo de la organización familiar. ¿En qué otra cosa se parece esto a la 125? En la obstinación del presidente. Hoy lo escuché un poco. Está obstinado, está cerrado, está muy parecido a esa Cristina del 2008 que no miraba para ningún lado más que para adelante. ¿Qué pasó en 2008? Los ministros le decían a Néstor y Cristina que iban a chocar. Curiosamente, el más moderado era un señor jefe de gabinete que se llamaba, se llama Alberto Fernández, le decía, mira Cristina, no es por ahí. ¿Qué pasa ahora? Hay varios ministros que no están de acuerdo con cerrar las escuelas. De hecho, el caso más emblemático es Trota. Nicolás Trota, ministro de Educación, tuiteó la semana pasada la presencialidad cuidada es una prioridad. Su restricción en áreas de mayor complejidad puede aportar a la baja de circulación lo que no implica suspenderla. La semana pasada lo dijo Trota. El mismo ministro de Educación publicó una estadística que es contundente. Porcentaje de casos positivos sobre la población escolar, estudiantes y personal. Con asistencia presencial se contagió el 0,16% de los estudiantes y el 1,03% del personal docente y no docente. La fuente es Ministerio de Educación Nacional. Son ellos mismos la fuente. Ahora, miren qué interesante esta frase del presidente. Escucha. Bueno, muy bien. Buenos días a todos y a todas. A mí la rebelión no, ¿eh? No, ¿eh? A mí la rebelión no, ¿eh? En el Estado de Derecho las leyes se cumplen. ¿De acuerdo? Pero si están desacuerdo con la ley que vaya a la justicia y le diga un juez que consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal. Consiga que un juez diga que lo que yo hice está mal. No lo sé. Pero así, no. Así, no. Pero así, no. La prepotencia no tiene que ver con un Estado de Derecho. ¿De acuerdo? No tiene que ver con eso. Así que los que no les gusta que recurran a la justicia, que hagan solicitadas. Yo estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo. En la emergencia en la que estamos viviendo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, lo primero es ahí están los jueces que pedía el presidente. No es uno, sino tres. López Alfonsín, Perugini y Machiavelli. Cámara de apelaciones en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Seguramente habrá un fallo en breve que lo dé vuelta. Pero ahí tenés los jueces, presidente. Y lo segundo es, no es una rebelión. Porque el presidente dice conmigo la rebelión. No. No es un capricho, presidente. No es una revolución contra usted. Ojalá que el presidente, con todo respeto le hablo, entienda que esto no es una lucha de poder. Nadie quiere lastimarlo, presidente. Estamos con usted. Nadie quiere herirlo. Nadie quiere voltearlo. Nadie está disputando poder con usted, presidente. Sáquese esa inseguridad. Sea un poco más fuerte. Es una necesidad de la gente. No es un capricho de la reta. A nadie le importa la reta, presidente. No es un berrinche de Macri. A nadie le importa Macri. No es una rabieta de Soledad Acuña. Es una necesidad de las familias argentinas. Interpele bien, presidente. Con todo respeto. El tema no es la reta. Ni usted. A nadie le importa la peleita política de ustedes. Se trata de la gente. Se trata de las familias. Se trata de la organización familiar. Se trata de la educación. El presidente, con el mayor de los respetos, debería salir de esta lógica antigua de gobierno. Lo mismo que le pasaba a Cristina. Cualquier crítica, cualquier marcha, cualquier queja era una batalla de poder. El kirchnerismo convirtió a la Argentina en un ring de box permanente. Ley de medios, aborto, YPF, cuarentena. Cualquier visión diferente es golpismo. Es rebelión. Es sedición. Es destrucción. Y así, señor presidente, la Argentina se vuelve un país imposible de vivir. ¡Gracias!